buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a la burbuja de síspida en esta entrega de noticias de cine hablaremos de ecualizer 3 todos los nombres de dios y misterios en venecia charlaremos del reparto la trama y la fecha de estreno y demás cosas bien pues empecemos con de ecualizer 3 ahora mismo es uno de los thrillers de acción más esperados en los cites y este film será estrenado el 1 de septiembre de este año 2023 o sea hoy dirigida por anthony fuca y escrita por richard wenk veremos como la venganza encuentra a su igual y denjen washington regresa como robert mccall en el capítulo final de ecualizer sólo en cines este septiembre anthony fuca acabará con esta saga que ya empezó en el año 2014 que sabemos de él sabemos que hizo en el 2001 training day en el 2007 el tirador o sea shatter y en el 2016 los siete magníficos entre muchas más y por esta sabemos que en su dilatada carrera sabe y mucho de thriller y acción así que disfrutemos y mucho de esta última entrega de ecualizer si bien estamos absolutamente emocionados de ver a nuestro justiciero sin capa favorito regresar para brindar la justicia que tanto necesitamos también estamos emocionados de ver a denser washington reunirse con su coportagonista de man of fire dakota fanning que tenía nueve años cuando apareció junto a él en el thriller de tony scott del 2004 hay que decir que fuca quien dirigió a denser washington en las tres películas de ecualizer explicó porque la próxima tercera película de la trilogía también funciona como una secuela de man of fire del 2004 dirigida por tony scott ahora hablemos un tanto de la trama desde que abandonó su vida como asesino del gobierno robert mccall ha luchado para reconciliar las cosas horribles que ha hecho en el pasado y encuentra un extraño consuelo en servir justicia en nombre de los oprimidos al encontrarse sorprendentemente como en casa en el sur de italia descubre que sus nuevos amigos están bajo el control de los guerres criminales locales a medida que los acontecimientos se vuelven mortales mccall sabe lo que tiene que hacer y es convertirse en el protector de sus amigos enfrentándose a la mafia ahora bien donde se podrá ver y en qué plataforma de streaming bien pues lo que sabemos es que podremos ver esta tercera entrega en amazon prime cuando deje de estar en cines más o menos unos tres o cuatro meses después bien ahora vayamos a todos los nombres de dios es un cine español que se estrena este 15 de septiembre del 2023 en todos los cines de españa con la dirección de daniel calparsoro que ya ha dirigido varias películas y cuenta con el aviso y 100 años de perdón entre ellas es una historia escrita por gema ventura y es un thriller de acción con trastorno político social una historia de personas al límite que ya están de vuelta de todo y que una vez más deben recuperar la audacia y el riesgo para seguir adelante daniel calparsoro ha dirigido historias llenas de emociones y es un reconocido director español calparsoro ha dejado su marca del cine independiente mostrando ser un veterano de civiles contemporáneos con películas como el silencio de la ciudad blanca del 2019 el aviso del 2018 100 años de perdón del 2016 y salto al vacío de 1995 entre otras afianzando su lugar en la industria cinematográfica bien la película está protagonizada por luis tosá uno de los actores de actualidad y más grandes en mi opinión de españa en el también destacan en macuesta nordín batán robert enriquez antonio buil y patricia vico entre otros y otras ahora vamos a contar un poco por encima la trama de este film tras un atentado santi es tomado como rehén por anza el único terrorista superviviente un giro inesperado intercambia los papeles y santi se convierte en una bomba humana caminando por la gran vía de madrid llevando un chaleco cargado con explosivos los servicios de inteligencia emergencia e incluso los medios de comunicación unirán fuerzas para salvarle la vida en un impresionante despliegue con consecuencias inesperadas las calles de madrid se convertirán en el escenario donde los servicios de inteligencia los equipos de emergencia y los medios de comunicación se unen en un esfuerzo desesperado para salvar la vida de santi quien se convierte en una bomba humana caminando por la gran vía con un chaleco cargado de explosivos los destinos de santi pilar amza y gerardo se entrelazan en un juego de vida y muerte así que veremos qué sucede al final donde se podrá ver y en qué plataforma de streaming bien pues todos los nombres de dios podremos verla tras su paso por las salas y estará disponible en amazon prime así que muy buena visualización en esta ocasión y en último lugar hablaremos de misterio en venecia será la última entrega de las adaptaciones repletas de estrellas de hércules poirot de que de brana esta entrega parece haber aumentado el factor espeluznante haciendo que la película aparezca más parte del verso de conjuring que del universo de christie el film se estrenará el viernes 15 de septiembre de este año 2023 al igual que con el tráiler anterior excepcionalmente de mal humor misterio en venecia tiene un tono muy diferente al de las salidas anteriores de poirot de brana el tráiler contiene sobresaltos un tono con inflexión de horror y un aire espeso de peligro pero al igual que las películas anteriores tienen un elenco completo con kenneth brana tina fey y michelle yeo obtienen la mayor proyección aquí pero también se les une jamie dornan y judy hill de belfast ricardo es marcio de john wick el capítulo 2 y kelly ray lee también está escrita por michael green quien ya adaptó muerte en el nilo y asesinato en el orion express entre muchas más hablemos de la trama en misterios en venecia seremos transportados a la venecia posterior a la segunda guerra mundial donde hércules poirot vive su retiro como detective en la ciudad de venecia allí asiste a regañadientes a una sesión de espiritismo el día de halloween y es donde una imaginativa adolescente confiesa haber presenciado un crimen instantes más tarde aparece ahogada en un barreño de agua y manzanas una de las asistentes sospechando que la joven podía haber dicho la verdad acude al detective poirot para que resuelva el misterio y su tranquilidad se ve alterada cuando asiste a esta sesión que termina el asesinato ahora poirot deberá resolver el misterio detrás de este siniesto crimen y desenredar la red de secretos que rodea a los invitados la película se une a la serie de adaptaciones de agatha christie sumergiendo a los espectadores a un enigma apasionante y misterioso terrorífico una de las grandes propuestas que destaca entre los diversos estrenos de septiembre de este año 2023 cuando se podrá ver en plataformas de streaming una vez estrenado en cines bien pues hasta entonces puedes disfrutar de las anteriores adaptaciones de brannack en disney plus y hasta el momento no se sabe dónde se podrá visualizar pero es muy posible que sea en la misma plataforma por último suscríbete al canal dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado